¿Qué pasa con los caminos? 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 Se llama presentar a Jesucristo, se llama extender el reino de Dios, así se llama, así es que siéntete privilegiado porque como decía la madre y después Mari, Dios no llama a los capaces, pero a los que llama los capacita y los entrena para estar en esta empresa. ¿Qué pasa con los caminos? En la eternidad. ¿Qué pasa con los caminos? ¿Qué pasa con los caminos? ¿Qué pasa con los caminos? Lleguen a los caminos? ¿Qué pasa con los caminos? Y a eso hemos venido. Tocar estos temas, tocar estos temas, tocar estos temas, profundizar en ellos para ser cada vez un mejor ejemplo de la gente, aunque sabemos que vamos en nuestro proceso, pero hay que tener conciencia de los temas. Por eso el tema del tema del día de hoy se llama las tentaciones de los caminos, pero vamos resumiendo las tentaciones, pero vamos resumiendo las cinco nomás. ¿Cuántas, ¿cuántas? ¿Qué pasa con los caminos? 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 Una tentación para un líder, pues es como ese queso para el ratón. Ahí está, se ve atractiva, se ve apetitosa Parece que te puedes burlar de ella, te puedes escapar de ella Como el ratoncito que le está dando vueltas Pero tarde o temprano, te va a atrapar Si tú sigues jugando con ella, te va a atrapar Como el ratón, lo atrapó Pero, él pudo haber hecho dos cosas Una de dos cosas La primera, ¿cuál era? Dejarse morir Ya me atrapó, ni modo, ya aquí quedé Ni hablar, me voy de la comunidad Me salgo del grupo O la otra, ¿qué hizo? Luchó con ella Y lo que era para destruirlo Lo convirtió en algo que lo ayudara, ¿a qué? A salir fortalecido Las tentaciones son así No vas a salir igual al final O sales destruido O sales fortalecido Repítalo O sales destruido O sales fortalecido Díselo al que tienes a un ladito mirándolo a los ojos O sales destruido O sales fortalecido Pero no vas a salir igual Eso sí te lo digo Creo que me entienden lo que estoy tratando de decir Bien, vamos entonces a ver rápidamente Cinco tentaciones que tenemos En el ministerio Cualquiera que este sea Estamos hablando de servidores Gente que está en la iglesia Que está activa Que se para al frente Que coordina Etcétera Así es que pongamos mucha atención La primera de ellas Tiene que, bueno Ahí está el resumen La criptonita Que nos puede derribar Que nos puede Ahí está resumida En estas imágenes Al vez no las ven muy bien Pero ahorita las vamos a potenciar Y la pregunta sería ¿Cuál es la criptonita más peligrosa A la que te has enfrentado En tu ministerio? Miren Ahí está el Superman Ya más perdido que nada ¿Cuál es la criptonita Más peligrosa A la que tú te has enfrentado? A ver, tráela a tu mente La pereza La pereza Mira qué interesante Acá está ¿Quién más? La internet Las redes sociales El internet Sí Sí puede ser Claro que sí El desánimo El desánimo Muy bien Otra criptonita Gracias La soberbia A ver Uno, dos Uno, dos Uno, dos Ahí va Gracias hermano La soberbia ¿Qué más? Los vicios Ok Son situaciones que están allí Pero a donde quiero llegar Es a esto Siempre hay algo Que está delante de nosotros Que está tratando de Restarnos el poder Como el de Superman Para que no podamos servir Para que no podamos servir Para que no podamos trabajar Etcétera Vamos a ver la primera de ellas Cuál es Y que es bastante delicada Pero antes déjeme decirle Jesús Jesús también fue tentado O sea, esto no es algo De nosotros Nada más A Jesús también Lo tentaron Y gracias a Dios No sucumbió ¿Se acuerdan cuando fue tentado? ¿Qué le dijeron a Jesús? La primera tentación ¿Cuál fue? Que convirtiera Una piedra en pan Porque tenía hambre A Jesús Y lo lograron Hacer caer No Segunda tentación ¿Cuál fue? Que se aventara Desde el templo Porque la Biblia decía Que el Señor Lo rescataría Envaría Enviaría a sus ángeles A rescatarlo Y se dejó tentar Jesús O logró superar la prueba La superó Y la tercera ¿Cuál fue? Que adorara Al enemigo de Dios Y le darían el reino Que estaba delante de él Y sucumbió Jesús Entonces Todo esto nos muestra Que la tentación Es parte de la vida cristiana No se espante Si usted es tentado Porque tú crees A veces que estás acá Y que aquí Todo va a ser maravilloso Es color de rosa Aquí no hay problema No es cierto El mismo Jesús Está en una vida Donde continuamente Será tentado Pero Él salió adelante ¿Cómo? Pues obviamente Por el poder De la palabra de Dios Protegido por la palabra de Dios Como vemos aquí En este dibujito Que nos ayuda a ver Como Ahí vienen las tentaciones Miren arriba Golpear a todo mundo Pero los que estamos Abajo de la palabra de Dios No Y entonces Jesús ¿Qué hace? Cita la palabra de Dios Y se cobija Abajo de ella Y con la palabra de Dios Contesta ¿Se acuerdan Que lo hace así? Pues ese es el esquema Que vamos a seguir Vamos a denunciar La tentación Y luego vamos a ver La medicina De la palabra de Dios Para combatir Esa tentación De manera particular Bien Vamos a lo primero Ay, ay, ay Ay, ay, ay Qué feo Se oye eso La tentación Que nos da La búsqueda Del poder Eso no pasa En San Juan Diego Obviamente Pasarán otros grupos Pero aquí no pasa eso Pero por si hubiera uno Un ciento Más o menos Miren Miren En todos los grupos En todos Cristianos o no Siempre tenemos La tentación De querer Ir al frente Y de querer Dominar al grupo Somos competitivos De por sí Eso está En las venas Pero además Somos beligerantes O sea Somos peleoneros Y queremos Alcanzar el poder A golpes Con malos tratos Con críticas Para tratar De acomodarnos De alguna manera Eso está En el corazón Del hombre Y está En el corazón De los hombres Que venimos Pues del mundo Y estamos encontrando Este nuevo camino Que es Jesús Pero está ahí Y va a pasar Un tiempo Antes de que podamos Dominar Esa tentación ¿Cómo se trata De dominar Un grupo? Somos inteligentes Porque No lo dejamos Ver con mucha claridad No dejamos Que los demás Noten Que hay esas Intenciones Pero Se trata De dominar Un grupo Por ejemplo Cuando se quieren Imponer Las ideas Las formas Y no dejamos Que nadie hable Que nadie piense Que nadie opine Nadie tiene voz Ni voto Aquí solo mando yo Porque yo soy El líder Yo soy el jefe Yo soy el coordinador Y cuando alguien Lo interpele Dice Oye Pero yo no coincido Yo me entiendo Con Dios Porque Dios A mí me dio La audiencia Autoridad Lo que significa Es tú Cállate la boca Porque yo Tengo el poder Acá No hay diálogo No hay a ver Qué piensan ustedes Cómo podemos Hacerlo Mejor No Él soñó Anoche O no sé qué Pero llega y dice Lo que se va a hacer Es esto Porque se quiere Llegar al poder Traemos esos vicios De allá afuera Algunos Lo hacemos De manera violenta Y se nota Cuando la gente Cuando la gente Violentamente Nos trata De imponer Nos trata De pisar O algunos Lo hacen De manera Más velada Un poquito Más disfrazada Pero al final Es lo mismo Criticamos A la gente Para irla Quitando del camino Aventamos bombas Para que truenen Por allá Y que la gente Sospeche de los demás No de nosotros Repito No estoy hablando De San Juan Diego Estoy hablando De un grupo Guerrillero Que conocí Pero eso pasa Entre nosotros Es triste Pero allá Hay una tentación Que tenemos Que denunciar No podemos Ir en estos grupos Que son Para el servicio De Buscando ¿Qué? Poder Y déjenme Decirle algo Estamos entre adultos Y se vale En nuestra iglesia Como iglesia Hay eso Y nos damos cuenta Que en todos los grupos Entre los sacerdotes Los obispos Hay esa No en todos Bendito sea El nombre de Dios Pero en mucha gente Hay hambre de poder Es la fragilidad humana Que está ahí Pero que no tenemos Que dejarnos vencer Por ella ¿Por qué? Porque daña mucho A la iglesia Esta búsqueda de poder Miren lo que le pasó A estos hermanitos Que dice el texto Que está ahí Marcos 10 35 37 Para los que están Atrás que no ven Vamos al evangelio De Marcos Capítulo 10 Versículo 35 Al 37 Vean que Historia tan interesante Marcos Capítulo 10 35 Al 37 La La Sagrada Escritura Nos dice Y nos cuenta Lo siguiente Se acercan A él A Jesús Santiago Santiago y Juan Los hijos De Zebedeo Y le dicen Maestro Queremos Nos concedas Lo que te pedimos Él les dijo ¿Qué quieren Que les conceda? Ellos le respondieron Concédenos Que nos sentemos En tu gloria Uno a la derecha Y otro a la izquierda Hay humildemente Jesús les dijo No saben Lo que piden Pueden beber La copa Que yo voy a beber Y ser bautizados Con el bautismo Que yo voy a ser bautizado Oiga esto Ellos respondieron Si podemos Palabra de Dios Te alabamos Señor Mire ¿Qué querían Santiago y Juan? Querían estar arriba Querían aparecer En las estampitas De la Santísima Trinidad Si Porque El texto dice Que cuando estés En tu gloria Así le dice O sea que Me da risa esto Porque Juan El que Supuestamente Escribió el Apocalipsis Él vio la gloria De Dios En las visiones Que tuvo Cuando vio Dijo Ay Dios mío Que bruto soy ¿Para qué pedí eso? Porque dice Que cuando vio Había uno Que estaba sentado En el trono Y ese es el padre Y a la derecha Del padre ¿Quién está? Jesús Entonces Según la petición De estos dos señores La idea era esta A ver Jesús Cuando estemos Todos ya en el cielo En tu gloria Me levantas al padre Por favor Me lo quitas de ahí Es lo que le están pidiendo Para que uno de nosotros Se siente en el sillón Y el otro En el otro lado Porque queremos No dice ahí Si te parece bien Si es el plan No queremos Que nos lo concedas No es petición Es una Orden Porque cuando uno Quiere el poder Se lanza a hacer cosas Y pide cosas Y mueve cosas Que son increíbles Porque quiere estar al frente Vean a nuestros políticos Esa gente Quiere el poder Olvídate que quiere servirle A nadie Quieren el poder Es todo lo que desean Porque en cuanto llegan Todos se convierten En la misma persona Que juraron No iban a ser El poder es así Corrompe Engaña Muerde Y en la iglesia Pasa también Estos dos hermanos Santiago y Juan Que triste Que tenían eso En el corazón Sin embargo El Señor No los corrió del grupo Bendito sea el Señor Si no aquí Habríamos varios Que no estuviéramos aquí No los dieron de baja El Señor Los quiso poner La vara un poquito Alta Y les dijo ¿Acaso ustedes Van a beber Del cáliz Que yo voy a beber? ¿Acaso ustedes Pueden ser bautizados? ¿De qué estaba hablando Jesús? De la cruz ¿Acaso pueden? ¿Y qué contestaron los dos? Sí Échala Échala ¿Qué se trata? Sí podemos Porque cuando uno Quiere el poder No mide Lo que quiere Solo quiere llegar Cuidado hermanos Ahí hay una gran tentación En la cual podemos Sucumbir todos Porque el poder Es rico Nos da autoridad Sobre la gente Podemos decidir Hablar Y que la gente Haga lo que nosotros Queremos que haga Tristemente Eso está ahí En el corazón Pero felizmente Tenemos la palabra De Dios Y la gracia De Dios Que nos puede ayudar ¿A qué? A resistir Esa tentación ¿Por qué? Porque va a estar ahí Permanentemente 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 Hay gente Hay gente que tiene Un puesto Un cargo Una comisión Un ministerio Y va al frente Y no lo quiere dejar Y ya le dicen Oiga hermana Yo creo que ya es hora No, a mí me llamó El Señor Y yo estoy aquí Sí hermana Pero tiene 97 años Yo creo que ya es hora O sea No, hasta que las rueditas De mi silla de ruedas Ya no giren Yo seguiré aquí Al pie del cañón Pero ¿Cuál pie del cañón? Si nomás lo que quiere Es el poder ¿Ustedes conocen Alguna comunidad así? Ah, ok Entonces Vamos bien Bien ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es la medicina? Ahí está la palabra de Dios Mateo 11, 29 Tomen sobre ustedes Mi yugo Y aprendan de mí Que soy Ayúdenme a leer por favor Que soy Manso Y humilde de corazón Y hallarán Descanso Porque el que busca El poder Permanentemente Vive en una angustia No duerme Porque las piezas No se acomodan Como ella quiere Porque ya llegó otro Que predica mejor Ya llegó otro Que tiene mejores ideas Y lo ve como un enemigo Y está intranquilo Y dice Jesús Ey Tomen mi yugo Sean humildes Y van a descansar Se van a tranquilizar Porque si no Vivimos muy nerviosos Muy preocupados Porque queremos el poder Dice Jesús Ahí está La humildad La humildad es la clave Y la humildad No significa decir No sirvo para nada Ese es un error La humildad es decir Sirvo para lo que Dios Quiere que yo sirva Y cuando me llamen Yo estaré ahí Y si no me llaman No pasa nada Lo que importa Es que camine El evangelio Pero yo estoy ahí Hay gente que cree Que la humildad Es decir No hermanita Pues mire Yo no sé nada Y del polvo Nací Hay gente que dice Mire yo no sé leer No sé cantar No sé No sé No sé No sé Ay hermano Entonces a qué vino Si no sabe nada Pues a qué vino Porque si necesitamos gente Que se sepa Alguito De lo que sea Porque de ahí Se va a empezar A construir Un ministerio Una vida Pero se trata de decir Lo pongo Al servicio No es para yo servirme Sino para poder servir A la comunidad Y hay otro texto Hermosísimo Mateo 20, 27 El que quiera ser el primero Que sea el servidor De los demás Estos son antídotos Contra la búsqueda de poder Cuando venga Al corazón El deseo de decir Yo mandaría mejor Que ese señor Uy ese ni sabe Si yo estuviera ahí Cuando te vengan esas ideas Piensa El que quiera ser el primero Que sea el servidor Ponte a servir a los demás Busca la humildad Y la tentación No te va a tocar Es decir Va a estar ahí Pero no te va a morder ¿Quién era? Creo que era el Padre Pío No parece Me equivoco Me corriges Padre Pío decía Creo que sí Que la tentación Era como un perro Pero que estaba como Amarrado Y que si tú No te acercabas En la distancia Donde estaba su cadena O podía ladrar Lo que quisiera Pero nunca te iba a agarrar Pero si te metías A su distancia Cuidado Porque aunque tuviera la cadena Te iba a pescar Bonita imagen La tentación es así Allí va a estar siempre Pero tú no te metas En ese círculo Resistamos ¿Con qué? Con la humildad Y con el servicio A los demás Amén Primera tentación Vamos a la siguiente Bajarse del barco Ya veo del barco vacío Bajarse del barco En algún momento El líder El servidor Tiene la tentación ¿De qué? De abandonar la obra Porque las cosas No salen como él quiere Porque cree que no se avanza En lo que está proponiendo O porque se invierte Mucho tiempo Dinero y esfuerzo Y cuando ven Llegan tres hermanas Ahí todas perdidas Al retiro Y ni siquiera Llegaron al retiro Solo que había que Decir un letrero afuera Que se regalaban tamales A eso entró A eso entraron Y las otras las pescan Mételas Nomás veníamos Por los tamales Ahorita aguántense Los damos ahorita Al final del día Cuando uno ve Que hace tanto esfuerzo Que le echa tantas ganas Y no hay resultados Palpables ¿Qué tenemos ganas? De bajarnos del barco O peor Cuando vemos un escándalo Adentro de la comunidad Cuando nos enteramos De que Oye ya supieron Que fulanita Y fulanita Ay si yo ya decía Desde que la conocí Mira La vi Yo la vi Si porque en ese momento Todo el mundo es Walter Mercado Tiene Visión de futuro Y todo Yo siempre dije ¿Verdad que te dije? ¿Verdad? Y todo Y se hace el escándalo Y entonces la gente dice Mejor me voy Porque ahí es pura gente hipócrita Porque hay tanto Que se las dan Del espíritu El espíritu ¿Y dónde está el espíritu? Si se andan solapando Entre ellos Y mira Y entonces viene La tentación De querer Bajarse del barco Uno quiere abandonar La obra Miren lo que le pasó Un día A Marcos El evangelista Dice Bernabé y Saulo Volvieron una vez Cumplido su ministerio En Jerusalén Y trajeron consigo Trajeron consigo A Juan Por sobrenombre Marcos Eso está ahí En Hechos 12 de 25 Trajeron a la misión ¿A quién? A Marcos Para que los acompañara Pero ¿Qué habrá visto El muchacho? No sabemos Pero viene lo que dice En el 1313 Pablo y sus compañeros Hicieron a la mar En Pafos Y llegaron a Perjé De Panfilia Pero Juan Marcos Se separó de ellos Y se volvió a Jerusalén ¿Qué habrá visto Marcos? ¿Qué habrá escuchado Marcos? Porque nada es perfecto Pablo tenía un carácter Macizo, fuerte El tipo era un judeo fariseo O sea Tenía un esquema mental Bastante rígido Y a lo mejor Marcos Pues quería dormir Un poquito más Hasta las 11 12 del día Digo Para ir agarrando calor Y el Pablo A las 5 de la mañana Ya estaba diciendo ¿A dónde vamos a ir a evangelizar? Y Marcos decía Oigan Disculpen El huevito estrellado Con Y Pablo decía ¿Cuál huevito estrellado? Me dijo Agar un bolillo Y vámonos ¿Por qué quiere evangelizar? Y Marcos pensaba Que malo tratan a uno aquí Y todavía nos cobran ¡Ay! Para los frijoles Que nos dan En mi casa Como frijoles Y me dan frijoles Y un panecito Y una Ni siquiera la concha completa La parten en cuatro No, yo ya me voy Yo no Yo ya me voy Ahí nos vemos Me bajo el barco Porque aquí piden mucho Y dan muy poco Porque las cosas No son cómodas Porque ¿Por qué? ¿Por qué? Y hay un montón De porqués Tenemos la tentación ¿De qué? De bajarnos del barco Como lo hizo Marcos Que se bajó Y busca Pretextos Sobran Para decir Yo ya no voy Ahí nos vemos Es que muy cansado Que me dio la diabetes Que ya traigo la ruma O sea Todo sirve Para decir No voy Me bajo del barco Cuidado líderes Servidores Porque la tentación Está permanente allí Siempre está ahí Diciéndote No vayas Bájate Al fin hay un montón De gente Que puede hacer Lo que tú haces Porque uno se hace Coco Guache Al mismo tiempo Coco Guache Es lavado de cerebro Coco Guache O no Se hace Coco Guache Uno y dice Además Hay gente muy preparada A mí no me necesitan Ahí Y ahí tú Viéndote en el espejo ¿Verdad que no te necesita? No No te necesito Y entonces ¿Qué dices? Pues no voy Y te bajas del barco Y cada vez Que tú te bajas Del barco El que pierde La que pierde Eres tú Porque tú no sabes Lo que va a hacer Dios En ese momento O Lo que quiere hacer en ti Y no lo hace No porque no te puede Alcanzar allá En tu casa Claro Él es Dios Pero la comunidad Es la tierra fértil Donde él quiere trabajar No te bajes del barco Cuando llegue la tentación A decirte Bájate Mira ni caso Es más Llegaste con la birria Así Ni las grasas Te dieron Hasta la cuchara Te robaron Del Ahí vienes de regreso Con la birria Sin las grasas Y sin cuchara Y viene enojada Para el carchigo Aguaquini Ni las grasas Antes de que llegue La tentación De que te diga Me bajo Ya no juego así Como los niños Que decían Me llevo mis canicas Ya me voy Hay que ir a la palabra De Dios Porque la palabra De Dios Tiene Un mensaje Para ti Para mí Precioso Los dones Y la vocación Son irrevocables A ver repítelo Los dones Y la vocación Son irrevocables Vamos a fragmentar La frase Los dones Es Los regalos Los carismas Los dones Los talentos Que Dios te dio Más la vocación Que significa vocación El llamado Que está haciéndote A ti Dios No lo desdice Jamás Él te lo dio Y no te lo va a quitar El único Que puede romper Ese ciclo Eres tú Si le dices No quiero Pero Él Pero Él te sigue diciendo Cada día Tú eres mío Y quiero que me sirvas Y quiero que me ayudes Y quiero que hagamos Esto juntos Porque yo no he dejado De invertir Y de apostar Por ti Pero Señor Ahí no me agradecen Ahí no me dicen Y bla 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 Lo que sea Pero yo te llamé Y lo que yo te di Es para la comunidad Ahorita Que necesita Todos los carismas Que necesita San Juan Diego Para seguir evangelizando Los va a dar Ya los dio Y los va a seguir dando Porque los dones son Irrevocable Que significa irrevocable Que lo da Y ya no lo quita Hagas Lo que hagas Que fuerte es eso Prefiere invertir En eso el Señor En que tú mismo digas Dios mío No puedo seguir haciendo Lo que No, no puedes Porque el Señor No te va a quitar Esos dones Pero mejor poténcialos Mejor hazlo crecer ¿Para qué? Para que brille La gloria de Dios Amén No te bajes del barco Mejor no olvides Que los dones Y la vocación Son irrevocables Seguimos Tercera Miren nomás El dibujito Sentirse Autosuficiente Esa es una gran tentación Que nos pasa A los líderes A los servidores En los grupos En este caso aquí En San Juan Diego ¿Se acuerdan de Sansón? Que era medio Sansón Pero era Sansón ¿Se acuerdan de él? Bueno ahí está En la Sagrada Escritura Y nos cuenta El libro de los jueces Ahí están los textos Solo lo narro Ahí rápidamente Dice El espíritu de Yahvé Le invadió a Sansón Y sin tener nada En la mano Sansón despedazó al león Como se despedaza Un cabrito Pero no lo contó Ni a su padre Ni a su madre Lo que él había hecho Sansón era un tipazo Era fuerte Dice que el espíritu Del señor Lo invadió O sea El señor lo usaba mucho Y había un león Que andaba causando Muchos problemas Y dijo Sansón ¿Dónde está el león? Échenmelo Todo el mundo Todo el mundo salía Corriendo Y dijo Sansón Pónganme donde andan Allá está Échenmelo El león lo vio Se le dejó ir Y Sansón dice Que lo tomó Como si fuera un cabrito Un borreguito Un perro Pa 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 Le hizo la quebradora Y lo tronó Dijo ¿Dónde están los otros? Échenme otro Pero cada vez Que Sansón Hacía eso Pues el ego ¿Cómo se va? Se va pa' arriba ¿Sí o no? Porque uno dice Oye Hoy un león Mañana Échenme un oso Para que vaya Vaya yo agarrando más Y entonces Si no estás bien ubicado Si el señor No te ha ido O tú no te has dejado Formar bien por el señor El ego se dispara Y el tipo Era bueno En lo que hacía Miren Se fue Sansón Y casó 300 zorras Cogió unas teas Y juntando a los animales Cola con cola Puso una tea En medio Entre las dos colas Bueno expliquemos Las zorras eran zorras De verdad No vayan a creer Que era otra cosa Eran Sí porque se oye feo Si se lo sacas de contexto Y dices Oye ese muchacho Que andaba haciendo Con eso que se sentía Tanto No ¿Qué pasó? Estaban los filisteos Venían a guerrear Y Sansón Tenía que quemar Unos campos Para que quedaran Descubiertos Los filisteos Y no sabía Cómo él era el solo Entonces Se le prendió el foco Trajo a las zorras Les prendió fuego Amarró las colas Les puso un trapo Les prendió fuego Las zorras corrieron Entre el pastizal Y fueron quemando todo Y cuando los vieron Los filisteos Dijeron Son un chorro Pero no sabían Pero no sabían que eran las zorras O sea el tipo Era bien inteligente Era fortachón Era inteligente Y era guapo Y no estoy describiendo A ninguno de aquí Sí porque vi dos Que ya hasta se sentaron Así Déjenme Les doy mis testimonios No, no Espérense Me explico Sansón era un tipo Capaz Pero sabemos La historia de Sansón ¿Qué le pasó? A ver Ayúdenme ¿Qué le pasó a Sansón? A ver Levantamos la mano Y les doy la palabra Perdió la fuerza ¿Por qué perdió la fuerza? Porque perdió el pelo Bueno Pero antes del pelo ¿Qué perdió? Ya salió el peine allá El muchacho Chihuahua La tentación de una mujer Pácatela O sea Era más enamorado Que un chango cacahuatero El muchacho Entonces Era muy fortachón Pero se sentía Muy seguro De sí mismo Se sentía como Autosuficiente Y un día Una Dalila Se le metió en el ojo Y ella dijo Con esa Y toda la fuerza De Sansón Toda la callardía La inteligencia Se desvaneció Delante de quién De Dalila De Dalila Y perdió todo Lo que había ganado O sea Que el final de la historia No es un final feliz Pero todo ¿Por qué? Porque él sentía Que podía hacer todo Porque él era capaz En el servicio Pasa lo mismo Hay gente Que se siente Y dice No Últimamente Yo ni necesito a nadie Yo solito Puedo todo Ahí está Sansón O Sansón Mejor Y hasta dice No Mira yo trabajo Mejor solo Que con los demás Autosuficiente Cree que no necesita Al hermano Menos va a necesitar A Dios Al hermano Menos ¿Por qué? Porque es mejor Ellos ni saben Luego les pide uno Y no lo hacen Como uno quiere Mejor solo Que mal acompañado Ahí está Autosuficiente Soberbio Por allá Dijeron Y perdió Sansón Cuidado Porque nos llega La tentación A todos los servidores A los que trabajamos En la viña De creer Que somos Tan inteligentes Tan capaces Que no necesitamos A nadie Para desarrollar El ministerio Que Dios nos ha dado Y déjame decirte Que ni el mismo Jesús Que tenía Todo en sus manos Para poder evangelizar El mundo entero Trabajó solo Se hizo de doce Y luego setenta y dos O al revés Setenta y dos Y de ahí sacó doce ¿Para qué? Para que le ayudaran Y entre ellos ¿Quiénes estaban? Había pescadores Había cobradores De impuestos Su mamá Estaba en el equipo ¿Quién quiere tener A su mamá? En el equipo De trabajo Imagínate que te fueras En la mañana Al trabajo Con tu casco Y tu mamá Y sentadita ya Vámonos hijito ¿Te imaginas Todo el día Lo que te va a ir diciendo A tu mamá? Mi hijito Estás muy flaco Ya no como Estás comiendo Mamá Espérame tantito Aguanta que Estás allá Echando los taladros Y todo Hijito Cuidado con las manos Ahí eres bien A ver déjalo Hago yo Porque tú ni sabes Ya está la mamá Metiéndose Imagínate La mamá de Jesús Hablaba con Jesús Y es cierto esto ¿O qué no pasó En las bodas de Cana Cuando Jesús Está en la pachanga Y está la mamá Y empieza a meterse La mamá En el asunto Y al ratito El pobre Jesús Es el que sale en medio ¿Por qué? Porque la mamá Le hizo el favor De ponerlo ahí en medio A ver hijito Ya no tienen vino Ayuda acá Ay mamá Por favor Cállate tú Nos invitaron Tú que estás hablando Aquí Ni conocemos A los de la boda Pero como buena mamá Pues se fue a meter A la cocina ¿En qué te ayudo Comadre? Y ahí estaba la virgen Y se dio cuenta Que no había vino O sea ¿Cómo hacen las mamás? Y dijo No llores Ni le digas Mi hijo es bien bueno Ahorita va a arreglar el problema Y ahí va con el otro El otro estaba comiendo A todo dar Su cabrito Y le llegaron A esos andaban con Jesús Se hizo un equipo Para trabajar con ellos Y no eran los mejores Pero eran los que el padre escogió Se pasó toda la noche En oración Para escoger A los discípulos Conclusión hermano No te sientas autosuficiente Por favor Porque la autosuficiencia Destruye la comunidad Daña a los hermanos Porque los hace sentir Que ellos no saben Que ellos no pueden Que tú eres el héroe De la película Que todo te lo deben a ti Que bendito sea Dios Que viniste Que no estuvo El Santísimo presente Pues ni modo Pero qué bueno Que tú sí viniste Casi casi La cuarta persona La Santísima Trinidad Ahí está Cuidado Acá se trata De la inversa El que quiera ser El primero Que sea el último Pero qué dice La Sagrada Escritura Para este tipo De situaciones Dice la segunda carta A los Corintios 3.5 No que seamos Suficientes De nosotros mismos Para pensar algo Como De nosotros mismos Sino que nuestra Suficiencia Es de Dios ¿Qué está diciendo Pablo Aquí? No Nadie es suficiente Todos tenemos Carencias El único Que es suficiente Es Dios Y teniendo a Dios Podemos sacar adelante Esto Pero nadie es Totalmente inteligente Nadie es totalmente Capaz Nadie es totalmente Organizador Todos tenemos La necesidad Del otro Autosuficiente ¿Qué quiere decir? Que dependo De mí mismo Y nadie más Para sacar adelante Yo sé que a lo mejor En tu trabajo Eres un líder Eres un tipo Que has llegado lejos Y te has forjado A ti mismo Benditos a Dios Pero acá no Acá se trata De la comunidad Y nos pedimos ayuda Y nos damos ayuda Esa es la fuerza De la comunidad No queremos Llaneros Solitarios ¿Se acuerdan Del Llanero Solitario? Ese personaje Que salía Hace no sé Muchos años Bueno no somos Tan viejos Pero salió después Yo creo que La tercera temporada Una cosa así Porque yo me acuerdo Era una serie De los sesentas Yo creo Donde era un tipo Que andaba a caballo Un superhéroe De aquellos tiempos Y él era el superhéroe Del oeste Bueno y se llamaba El Llanero Solitario Por lo menos En español Así se llamaba Pues ni él Estaba solitario Porque tenía al indio Toro Le pusieron en México Que era el que le resolvía Todos los problemas Porque el tipo No daba una Era el indio En el que le resolvía Los problemas Ni él era solitario Porque tenía al otro ahí En la iglesia No necesitamos Llaneros solitarios Repítalo En la iglesia No necesitamos Llaneros Necesitamos Llaneros Solidarios Necesitamos Llaneros Ahora todo junto En la iglesia No necesitamos Llaneros Solitarios Necesitamos Llaneros Solidarios ¿Qué es? El otro que te ofrece Y tú que recibes Tú que ofreces Y tú que das Es un intercambio De carismas De talentos De dones No el que se siente Suficientemente Él mismo Dice acá San Pablo Y trabaja solo Porque eso daña La comunidad Bien Vamos A la Tercera ¿Sí? ¿Tercera era? ¿O la cuarta? Bueno hay un error Aquí hay un errorcito Pero bueno El tema es este La hipocresía Ups Eso ya se oye más feo Que te digan hipócritas Se oye más feo Pero es la verdad Dice Mateo 6 Dos Por lo tanto Cuando hagas limosna No lo vayas trompeteando Viene la traducción De la Biblia Jerusalén No lo vayas trompeteando No vas con una trompeta Anunciando que tú Das limosna Dice Por delante Como hacen los hipócritas En las sinagogas Y por las calles Con el fin de ser honrados Por los hombres En verdad os digo Que ya recibieron su paga Y también en el 6.5 Dice Y cuando oréis No seáis como los hipócritas Que gustan de orar En las sinagogas Y en las esquinas De las plazas Bien plantadas Para ser vistos Por los hombres En verdad os digo Que ya recibieron su paga O sea La hipocresía Definitivamente Es aparentar algo Miren como el tipo Que está aquí ¿Ya lo vieron? Es un ¿Cómo le decimos esto? Un dos caras Un dos caras Uno que pone una cara Pero está haciendo otra cosa Quiere que la gente Le aplauda Quiere que la gente Le reconozca Y para eso lo hace No lo hace para servir Lo hace para servirse De la comunidad A veces en casa No te dan la atención Que necesitas A veces en casa No te dan El amor que necesitas Lo vienes a buscar A la comunidad Pero hipócritamente Manejas la situación Y tú te vuelves El centro de atención Y toda la gente Te ve Te aplaude Te apapacha Pero no hay pureza De intención No hay pureza Y dice el Señor No seamos hipócritas Tengamos una sola cara Seamos sinceros Repítalo Seamos sinceros ¿Saben de dónde viene Esa palabra? Es muy bonita Me gusta mucho Esa palabra Cuando los escultores De aquella antigua Grecia Y Roma Y pues aquellos Grandes escultores De aquellos años Trabajaban con el mármol Pues eran muy finos Para hacer esas obras Vean a un Miguel Ángel Y todos ellos Que los ve Una de las obras Y dice ¿Cómo hizo esto este hombre? Que de una sola pieza De un bloque De mármol Haya hecho esto Tan precioso Bueno pues resulta Que estos artistas Que eran casi perfectos En más de una ocasión Dando un golpe Le botaban Una oreja O la nariz Al tipo que estaban haciendo Automáticamente La pieza Se devaluaba Porque ya tenía Una parte rota Entonces Pues para todo el remedio ¿Qué inventaron? Se dieron cuenta Que con cera De las velas Se podía pegar La pieza Y luego la pulían Y era casi Imperceptible Que estaba Rota la pieza Entonces había Muchos tramposos Y cuando se iban A vender las piezas Llegaban los Los que sabían esto Que ya los habían Contratado A revisar la pieza Milímetro A milímetro Y cuando la pieza Era genuina Y no estaba Rota Decían Esta pieza Es Sincera Sin Sincera ¿Me explico? O sea No nos están Engañando Si estaba Rota Que decían Es Con cera Pero este Sincera Cuando se nos dice A ti y a mí Que seamos Sinceros ¿Qué significa? Que seamos De una pieza Que no queramos Hacer una cosa Para lograr otra Que no busquemos Por abajo Que otra cosa suceda Que vayamos Con el corazón Limpio y puro Que no tengamos Una doble cara Esta es una tentación Muy Muy fuerte En el ministerio Ser hipócritas Mostrar un rostro aquí Y ser otra cosa Allá afuera Hacer cosas aquí Y hacer otras afuera Y no más decir Bueno pues es que Allá adentro Allá adentro Y acá afuera Es acá afuera Son dos mundos No Ya no Para ti Para mí ya no Es un solo mundo Una vez Cuando recién Nos casamos Maribel y yo Pues no teníamos nada Y una tía Nos regaló Una televisioncita Así Ya estaba feliz Dije por lo menos Hay mis noticias Voy a ver Pero ya empezaba Esto del cable Y la tele Era de antenitas Así No No agarraba nada Pero tenía Su entradita Atrás Para conectar El cable Pero yo no tenía Dinero Para comprar El cable Entonces un día Vivíamos en un apartamento De seis pisos Y subí al techo No sé a qué Y que voy viendo allí Unos cables A ver Dije a ver Este qué es Lo voy siguiendo Llegó Y había una cajita Donde se conectaban Y se distribuían A los departamentos Y uno Y uno Listo Entonces dije A ver Si yo compro Un cable Lo pongo aquí Lo aviento Para allá abajo Vivíamos en el primer piso Entonces eran seis pisos De bajada Lo meto por la ventana Lo conecto ¿Quién se va a dar cuenta? Pues está hasta allá arriba Son seis pisos Gloria a Dios Sí, sí Porque uno es bien católico Cuando le pegan esas ideas Dice Gloria a Dios Y yo fui Compré mi cable Y Mari me veía Que entraba Y salía ¿Y qué estás haciendo? Hoy te voy a dar una sorpresa Ahí voy Y compré mi cosita Esa para los cables Los señores saben Estaba pelando Y que el ecoaxial Y sabe que Ahí estoy bien emocionado ¿Qué estás haciendo? Y ahorita vas a ver Entonces ya me conecto Lo aviento Lo meto por la pared Lo conecto en la tele La prendo Y empiezo a ver Quince cuantos Cien canales ¿Sabes cuántos eran? Porque me agarré La línea buena No la de los pobres Sí, pues Si ya estás en eso Pues agarra la buena Pensé Y la conecté Y le digo Maribel Le acomodé El único sillón Que teníamos en esa época Se lo puse ahí Enfrente Y le prendo Y le digo Ah no, le doy el control Y le digo Prende Y prende y sale Bien clarita Se veía todo Y le digo Cámbiale Cámbiale Y me dice inmediatamente Te dije Que no compraras eso Porque no tenemos dinero Para Le dije No, si es lo mejor No vamos a pagar Le dice ¿Cómo lo vamos a pagar? Le dije No Allá arriba Hay una cajita Y le empiezo a explicar A la mitad Cuando ella entendió Dice Te lo estás robando Se oyó horrible Horrible Cuando dijo eso Sentí horrible Dije Bueno, bueno Así como robo Robo No Porque Es un pedacito Nomás Porque son como seis Me dijo Te lo estás robando No le pongas otro nombre Te lo estás robando No Mari Pero nosotros No podemos hacer eso Porque somos de Jesús No lo hagas Pero Mari Que mira Que se ve El canal Y Te lo estás robando Y yo no voy a ver Esa televisión Porque te la estás robando Pues no la veas Yo se la voy a ver Me senté Y vi los canales Y cada vez Que le cambiaba Sonaba Te lo estás robando Te lo estás robando Cada vez que le daba Te lo estás robando Chí Guau Y ahí voy para arriba A desconectar todo Hacer vuelo A mi cable Es que no podemos Hacer dos cosas O somos de Jesús O no somos de Jesús Y si estamos acá sirviendo O somos de Él O no Y ya punto Pero no seamos Hipócritas Porque si no eso En la cuota que se paga Cuando te atrapan Es horrible Porque te golpea El corazón Y damos un mal ejemplo A los demás Listos con eso Y por último Aunque ahí diga tres Bueno perdón ¿Cuál es El antídoto? Miren la inyección Para eso ¿Cuál es la inyección? Dice ahí Primera Juan 1.9 Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel Y justo Para que nos perdone Nuestros pecados Y nos limpie De toda maldad Qué lindo Que nuestra iglesia católica Tenemos Tenemos un sacramento Precioso Para acercarnos ¿A qué? A limpiar el corazón Y si hemos caído En la hipocresía No te vayas No te desanimes No digas No ya no voy Porque hay puro santo Ahí en la co No es cierto Andamos iguales De una manera u otra Mejor pídele perdón a Dios Y vamos para adelante Hazte el propósito De la enmienda Y no te quedes ahí Y vamos hacia adelante Pero no caigamos En la tentación De ser hipócritas Y de que nadie Se va a dar cuenta Tarde o temprano La gente se va a dar cuenta Los tuyos Los que están cerca de ti Los hermanos del equipo Se dan cuenta No creas que engañes A los demás Bien Ahora sí Y por último Esto es bien delicado Y me van a perdonar Que lo aborde Pero lo tenemos que abordar Los afectos Y ahorita hablamos ¿Qué es eso? Fuera de lugar ¿Qué dice Pablo A los corintios? No obstante Por razón De las inmoralidades Que cada uno Tenga su propia mujer Y que cada uno Tenga su propio marido Y hay muchos textos De esto Solo me quedo con ese Que nos va a dar la idea ¿A qué se refiere esto? Miren En los grupos Como estos Como en cualquier otro También Pero en estos también Se da el tema De que hay mucho contacto Con la gente Conocemos gente nueva Conocemos gente como De una manera Como no habíamos conocido En otros ambientes Que es gente buena Que está buscando a Dios Pero también hay gente Que estamos vacíos Que tenemos todavía Unas fracturas emocionales Fuertes Porque todo eso Está aquí entre nosotros Y entonces Cuando no se tiene La madurez Cuando no se tiene La semblanza Y la templanza Pues empieza a haber Ciertas relaciones Entre nosotros Que no son sanas Que no son buenas Y ya el hermano Aquel llega Y saluda de beso A todo mundo Pero no se ve bien Porque ellas Se dan cuenta De que ese beso No es sano Trae otro Feeling Las señoras Son buenas para eso Ya lo ven Y dicen Sácate el agua Bendita manita Para echarle A Drácula Que ahí viene Las señoras Se dan cuenta A veces no O a veces Le siguen el juego O sea Ella está necesitada Él también La luna Los pajaritos Si me explico Y cuando ya vieron Ya se metieron En una relación Delicadísima Que a lo mejor Ni es Pero parece Que es Y con que parezca Que es Ya causa un daño Porque el esposo De él El esposo De ella Ya lo miran mal Y si no Vienen al grupo Peor tantito No pero si vienen También que horrible Porque es en su cara Y aunque Ay no seas payaso Nomás porque me abrazó Seis horas Que delicado Y ahora ya estás Muy bocón Ve nomás Que carota traes Nomás porque me abrazó Todo el retiro Si somos hermanos En Cristo No 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 Tenemos que tener Mucho respeto Entre nosotros Mucho cuidado De como nos acercamos Unos a otros Porque Porque somos frágiles Porque venimos De hogares rotos Venimos de historias Difíciles A lo mejor La relación matrimonial No está muy bien Y allá hay carencias Y de repente Se te aparece Un zarampagüilo Ahí que llega Y te dice Oye que bonitas Canas tienes Y ya Te baja el sol La luna Y las estrellas Cuidado Porque eso está Entre nosotros Todos los días Y podemos sucumbir La mujer dice Bueno pues es que Aquel no me baja De mira que gorda estás Y este llega Y me dice Oye que hermosas Curvas tienes Pues obviamente Que te endulza El corazón Y los oídos Y ahí caes Es delicado El tema Y sucede Más de lo que Nosotros creemos Que hay relaciones Que se van torciendo Y repito No necesariamente Llegan a la cama No a lo mejor no Pero ya solo eso Causa un malestar La persona Que tiene eso Y tiene un problema Hay que atender Hay que ayudar Digo no lo van a echar Para afuera Lo van a quemar Con leña verde Pero hay que abordar El tema Los padres seguro Que están al pendiente De eso Pero se les puede ir Y nos ponen Al frente a nosotros Y al frente Nosotros Pues tenemos autoridad La gente nos admira La gente dice Oye como quisiera Un gordito Como este La gente Piensa así Pero no es así Este es un grupo Que en donde Tiene que circular Entre nosotros Que cosa El respeto Si el cariño Porque somos hermanos Pero siempre Con mucha prudencia Con respeto Si se detecta Que la otra persona Tiene un problema Con cortesía Te separas Y no te pongas ahí Porque va a haber Un problema Le vas a dar A entender algo Que él no quiere O que si quiere O que tú no quieres Perdónenme que lo diga Pero eso sucede Entre nosotros Hay que tener cuidado Si somos hermanos En Cristo Si Pero siempre Tenemos que saber Que hay que salvaguardar La dignidad De la persona La dignidad Del matrimonio Y no ponerlo En riesgo Bajo ninguna circunstancia Aunque tu matrimonio Ahorita se esté Tambaleando Lo que sea Este no es el lugar Ni ninguno otro Pero este De manera particular Para que tú Termines con el matrimonio Con un escándalo Nosotros nos hemos En este camino Pues nos hemos dado cuenta Y hemos conocido De grandes hermanos Que están trabajando Y que rompieron Sus matrimonios Porque no supieron Tener esta visión Cada quien Tiene su pareja Su esposo Y si no lo tienes Es una condición Que el Señor Va a ir regalando Pero Pero no es para Que nos hagamos aquí Como que entendí No entendí No Somos hermanos Cuidado como nos acercamos Unos a otros Como nos acercamos A los sacerdotes Sobre todo las damas Como nos acercamos A ellos Porque ahí hay una gran Una línea Muy delgadita Que los puede lastimar Que los puede ofender O que los puede poner En riesgo A ellos también Y a nosotros también Como se acercan A los hombres Como se acercan A las damas Porque Porque todo eso Queramos o no Somos frágiles Somos humanos Todos necesitamos cariño Necesitamos amor Y si llega de una manera Pervertida Pervertida significa Que no es lo que tiene que ser Va a haber problemas Y Pablo nos está Adelante diciendo Cuidado con eso Cuidado con eso Porque muchos han caído En esa tentación Cuidado servidores No digo que no Nos tratemos con cariño Pero siempre Con mucho respeto Sabiendo las distancias Sabiendo que Además es una persona Casada Todavía más Porque está en riesgo El matrimonio De la persona Por un malentendido Una palabra Un mensaje Que tú le pongas ahí Pues no dije nada Solo le puse Buenas noches Mi gordito Pues cómo te va a poner así Pues cómo te va a poner eso Pues yo así le digo Es de cariño No, qué cariño Ni que ocho cuartos Ya con eso Ya no se ve bien ¿Me explico? Bueno No tengo que explicar Mucho Ustedes imaginen Todo eso Que se imaginen Pues eso es Cuidado con eso Porque obviamente Hay peligro ahí ¿Qué nos está diciendo El Señor? Ahí en su palabra En el Salmo 119 10 11 dice Con todo mi corazón Te he buscado Oiga esto No dejes Que me desvíe De tus mandamientos Hermanos Les ha costado Nos ha costado Mucho llegar aquí Que por un desliz No se vaya a ir Toda la basura Dice el salmista aquí No permitas Que me desvíe En mi corazón He atesorado Tu palabra Para no pecar Contra ti Valora lo que ya tienes Si tiene la palabra Si tiene la comunidad Si tiene la Eucaristía El valor de Jesús Allí Los hermanos No lo tiremos Por la borda Por una situación De estas Que pasan Y que nos pueden Llegar a tocar Y si alguien Se entera Se da cuenta De esto Y tú te das cuenta Hay que orar mucho Por estos hermanos Para que Logren salir Porque son Garras muy fuertes Que te atrapan El enemigo Sabe donde pegar Y sabe que todos Estamos necesitados Y si no hemos crecido En un ambiente positivo De instrucción De cuidado De respeto Eso se puede generar Y puede crecer Y luego ya vemos aquí Yo tenía un amigo Cuando estábamos En el grupo de jóvenes Le echábamos carrilla Al pobre Porque Llegaba gente nueva A la comunidad Eran los jóvenes Y entonces Ya cuando lo veíamos Ya estaba ya Abrazando a una Muy cariñoso El muchacho A los ocho días A otra Y agarraba Puras nuevas O sea Las nuevas que iban llegando Y le decíamos Oye ¿Por qué no le das Un abrazo a aquel? No Esa ya tiene como Diez años Que viene a la comunidad O sea Tenía como su 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 grupito Le decía No De cinco años Para abajo Esa sí las abrazo Pero ya muy Traqueteadas Ya no Obviamente Su corazón No estaba bien formado Había que trabajar En él ¿Por qué? Porque eso Va a crecer El día de mañana Bueno ¿Qué dice aquí El salmista? Que lo que tenemos No lo perdamos Si ya llegamos Hasta aquí Cuidemos Salvaguardemos Porque eso puede pasar Y hoy vemos Los escándalos Que hay en la iglesia Y muchos tienen que ver Con esa área Muchos tienen que ver Con esa área Y el hecho De que vivamos acá La comunidad Ya no significa Que no nos pueda pasar Bien Entonces Hermanos Allí están Estas cinco tentaciones Hay que estar prevenidos Al final Hay que hacerle caso A la palabra de Dios ¿Cómo se combate esto? Pues obviamente ¿Qué dice Marcos 14 38? Repetimos todos Una, dos, tres Velen y oren Para no caer En tentación Vamos a orar Para que Dios No nos Deje caer En tentación Ayúdenme en la música Por favor Vamos a orar Para pedirle a Dios Que no nos deje Caer en tentación Yo mencioné Cinco aquí Pero a lo mejor Ninguna de las cinco Tú estás viviendo Pero puede haber otra O puede haber Una que diga Oye pues yo estoy En la tres En la cuatro Y en la cinco Bueno Vamos a orar Tener enfrente La tentación No es el problema El problema es Caer en la tentación Porque eso ya nos rompe Hay que correr De la tentación Hay que saber Cuando irnos Jesús Con la palabra De Dios Combatió La tentación Es la palabra Es su Su persona En la Eucaristía La protección Y la intercesión De María Nos ayuda Cuando vemos La tentación Señor Señora Intercede por mí En este momento Me siento así Me siento así Ayúdame tú María No tengamos miedo De estos temas Son temas De la vida cristiana Que hay que abordarlos Ustedes ya están En otro proceso Y qué bueno Que empezamos Esta capacitación Así Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video